Este es el juego de los acentos de la familia Benetton. Practicad en casa, lo vais a pasar muy bien. Vamos a hacer lo que más te gusta de la película, pero en voz de otro. Así que mira, coge una papeleta. Yo primero, venga. Sí, sí. Solo míralo tú, para que lo sepas solo tú. Vale, a ver. A ver si adivinamos quién eres. Uf, qué difícil. Lo que más me gusta de la película es que me lo paso muy bien con el tío. Porque es muy gracioso el tío Tony. ¡Kaneli! Muy bien, Kanene, muy bien. A ver, Kanene, a ver quién te toca imitar. Yo no quiero mirar porque soy el juez. Me encantan las amigas porque tengo una novia. ¡Hazán! Muy bien, muy bien. ¿Has visto? ¿Qué entrega? A ver. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Me gusta mi familia bastante, pero estoy esperando a mis padres reales. ¡Amor mío! Lo ha clavao, lo ha clavao. Oye, la voz, la voz muy bien. A ver, a ver. Ok. Pues la peli me ha gustado mucho, pero lo que no me gusta es que mi familia no recicla. Meilin. ¡Ah, muy bien! Muy bien, fenomenal. Venga, ahora te toca a ti, Mi. Ahí está, venga. A ver quién. A ver, a ver. No miramos, no sabemos nada. Me gusta estar con la familia, pero el tío Tony es un... ¡Baaaa! ¡Walter, Walter, Walter! ¡Walter! ¡Walter! Gracias por ver el video.